A principios de la creación, todas las deidades se crearon sin cabeza. La cabeza era una de esas deidades que vivía parte del cuerpo, y gracias a Egeot B en el cielo, está ligada permanentemente a nosotros, guiándonos cada día. Cuentan que un día el adivino Orumila invitó a Amure para que éste hiciera una adivinación para él, y así buscara la forma de que las divinidades estuvieran físicamente completas. Amure comienza a consultar a Orumila y le pide que ponga sus brazos hacia arriba, juntando las palmas de sus manos, y que fuera frotándolas al rezar para tener cabeza. Hace el awo, la adivinación Orumila, y le dice que tiene que hacer evo con una cazuela de barro, jabón, cuatro nueces de colá, y una esponja. En la consulta, el sacerdote de Ifá le especifica que las nueces no las puede partir, que debe guardarlas en un lugar que sea sagrado, porque alguien iría más tarde a partir esas nueces. En consulta, Urú la acebó para que las divinidades estuvieran completas. La divinidad de la cabeza, Ori, también invita a Amure para que le haga adivinación, y éste le dice que debe ofrendar a su ángel de la guarda cuatro nueces de colá, y hasta que no lo cumplimentara, no iba a prosperar. La cabeza queda contrariada, porque ella no podía pagar cuatro nueces de colá. Orumila, por su parte, acebó, y deja las cuatro nueces de colá en un lugar sagrado de Ifá. Eshu, entonces, comunica al cielo que Orumila tenía guardadas cuatro nueces de colá, y que esperaba por una deidad que fuese a partirlas. Comenzaron a ir donde Orumila todas las deidades, pero éste las aleja diciéndoles que ninguna de ellas tenía la fuerza para partir aquellas nueces. Por lo que todas las deidades se sintieron ofendidas y se fueron. Orumila todas las deidades, La única deidad que no había ido a ver a Orumila era Ori, y ésta decide ir a verle. Va rondando Ori hasta la casa de Orumila, y cuando éste le ve, sale y lo carga. Entra a la casa, llena de agua la cazuela de barro, toma la esponja, el jabón, y comienza a lavar a Ori, seca a Ori, y lo lleva al lugar sagrado de Ifá, donde tiene guardadas las nueces de colá, y le pide a éste que las rompa. Agradecido por el gesto de Orumila, comienza a Ori a rezar con las nueces de colá en sus manos, por Orumila, para que todo lo que hiciera, cumpliera, se manifestara. También reza por él mismo, para que le ofreciesen un lugar para vivir por siempre. Terminando de orar, Rueda oría hacia atrás, parte las nueces de forma tan estrepitante, se escuchó en el cielo. Cuando las demás deidades escucharon aquel estruendo, se dieron cuenta que las nueces habían sido partidas, y se sintieron intrigados por saber quién había sido. Pero no tardaron tanto en saber quién lo había hecho, porque Shu comunicó a todos que Ori había sido la deidad escogida para partir las nueces. Sin demora, todas las partes del cuerpo que anteriormente estaban individualizadas, deciden unirse y seguir a la cabeza. Entonces se dirigen a casa de Orumila, y allí determinan llevar a Ori como cabeza. Por el papel que asumió Orumila en esta importante y vital unión, se toca el suelo con la cabeza en señal de veneración. A partir de ese vínculo, se convierte Ori en el rey del cuerpo, y es quien lo lleva y dirige. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!